Me siento ligera. Y no creo que sea por el aire que me envuelve. Ese me asfixia. Ahora apenas percibo la tierra, ni sus raíces. ¿Por qué me obsesiono con identificarme con elementos, con la naturaleza en su conjunto? ¿No puedo hablar solo del mar? ¿Me duelen los oídos de una música que solo me hace sentir peor? ¿Volveré a la estabilidad? ¿He tenido estabilidad? Hace poco descubrí lo distinta que soy a cómo creía que era. Y me quise un poco más. Me empoderé un poco más. Contradición número uno. De ahí se estimuló la necesidad de creación. Hacer lo que me dé la gana de hacer. Pero para las demás. Contradición número dos. Mi contradicción número tres es que lo más estético, mi arte que más gusta, es el menos sentido. Tiene lógica, ya que está hecho para gustar. A todo el mundo, menos a mí. Me siento ligera. Y creo que es porque me he convertido en el aire que me solía envolver. Vacía, mientras floto. Vacía, mientras floto.